i i i i i ya los los planes de negocios porque ya la empresa existe, vas a requerir trabajadoras, vas a requerir cotadoras, vas a requerir logística ya puedes hacer tu granigrama y sentarte como la doña de la empresa con 10 o 15 trabajadores creo que así en la parte de acá entonces desarrollo de clientes es cómo pasar de un startup a una empresa pero trabajando bajo el esquema de dos clientes correcto, preguntas hasta acá, consultas, en la parte teórica en el caso de los clientes es una parte más... más corta en un inicio yo cometí un error hace 10 años llegué a una empresa como Bolsonaro Política, Nasa, Régimen General, todas las de la Ley de Iniciencia Municipal y Comunamiento y el final solamente tenía 10, 11 personas más cortas además, el primer curso tuvo un solo alumno entonces la pregunta es, ¿por qué no mejor simplemente emitir ciertos horarios? ¿por qué hice tanta cosa si recién todavía no conocía a mi cliente? entonces, en el tema de desorganización, también podríamos tratar con un poco natural luego pasará a un poco de vídeo no necesariamente, es un tema también apropiado se pide que entonces es, el elemento de clientes es lanzar la empresa lanzar la empresa con el menor esfuerzo posible, con el menor lucho posible es corroborar, es decir, si el modelo funciona o si no modificarlo y luego hacerlo crecer y luego hacer la organización de la empresa como tal son las cuatro partes del desarrollo de clientes ¿en cuánto tiempo yo determino eso para ver si un modelo de negocio funciona? ¿en cuánto tiempo? entonces, hay otra metodología que voy a explicar en un momento que se llama el Día de Instagram que lo escribió un señor llamado Eric Rice hace apenas tres años que resulta por todos lados de un mundo de la conferencia que le dicen justamente, se llama desarrollo A ¿cómo hacer para que la empresa de aquí, llegue aquí en lo más rápido posible? pero obviamente sin meter la pata a ellos y básicamente se requiere el problema de costos vamos a trabajar con los costos y los costos variables ¿también puedo medir si va a durar un tiempo la empresa o no? si, porque usualmente puede que tu cliente cambie, tus productos cambien entonces, ese es dinámico la competencia también crece a la vez que tú haces una cosa que te contaba que crees hace lo mismo ¿cómo renuevas tus ideas? porque a veces uno se queda obsoleto ser enfrentador es como ser deportista o conocer de repente un enfermo de eventos es algo que es una forma de vida permanentemente si vamos a innovar un año tengo muchos encendedores alumnos míos en la serie de primer año y después ser relajado y después... claro, la experiencia te mata así es, entonces tiene que ser una filosofía de vida el que está pensando ganar plata al inicio el antiguo que no es tan masín en realidad esto es una inversión van a ser plata pero... el primero o segundo año va a ser una etapa de justamente aprendizaje justo hace un momento una de las tres alumnas que quiere exportar joyas me preguntó Edwin, ¿vamos a tocar el tema de estudio de mercado de puesta? yo le digo si entonces pero un poquito digamos trabajando en este modelo y ¿qué te decía antes la teoría? ¿qué te decían antes los especialistas? te decían no hagas todavía nada no hagas empresa haz un estudio de mercado valía tus hipótesis haciendo un estudio de mercado previa es valioso sí pero no es completo, no es suficiente te decían utilizar las tres herramientas encuestas y cómico correcto esa es la manera de trabajar en asesoría pero como tú me preguntas te voy a decir un caso para ti tú me decías que quieres exportar joyas ¿cierto? ¿al no hacer algo? ¿me parece? entonces nuestra alumna nuestra compañera quiere exportar joyas a otra parte del mundo en Barcelona ¿sus clientes van a ser de qué ciudad? con plower qué ciudad? dann요 ¿suszの ovat andest поэтому? donde Don's castle entonces entonces tú eres en Perú gente3 está por allá ¿y ¿cómo se les cuesta? ¿� sunt archivariedade? puede ser una alternativa o unmay都 ¿qué podemos hacer en este caso? sé Una alternativa que la vamos a trabajar contigo es, vamos a invertir por internet Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una página en Wix ¿Puedes prenderlo por favor? Entonces, ¿qué diría? Lo primero que diría sería una página web, gratuita, si quieres con un dominio Podría el nombre de tu empresa, .wix.com Y pondría 20 productos, que creo que podría, digamos, 20 productos iniciales ¿Qué has encontrado con tu producto? ¿Correcto? Una vez que haces eso, te vas a Facebook Y en Facebook hay una opción para poner avisos Y lo que yo voy a hacer es crear un anuncio para promocionar un sitio web o una página web Pero en realidad lo que voy a promocionar es un formulario Entonces, yo voy a entrar a Wufo Ya lo vamos a hacer en las asesorías contigo Vamos a entrar a Wufo Entramos a Wufo Que es una página para poner portularios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!